¡No se toman mi patrón! ¡No se toman mi patrón! ¡Seguro que sola está en la calle! ¡Viva en la casa, deja de carrer! ¡No se toman con el todo a mi sucio! ¡No se toman con el todo a mi sucio! ¡No se toman con el todo a mi sucio! ¡No se toman con el todo a mi sucio! ¡No se toman con el todo a mi sucio! ¡No se toman con el todo a mi sucio! ¡No se toman con el todo a mi sucio! ¡No se toman con el todo a mi sucio! ¡No se toman con el todo a mi sucio! ¡No se toman con el todo a mi sucio! ¡No se toman con el todo a mi sucio! ¡No se toman con el todo a mi sucio! ¡No se toman con el todo a mi sucio! ¡No se toman con el todo a mi sucio! La huella es cualquier día, y es cuando lo cortan en su piel Si mi niño no quiere estar, mi hijo, mi hijo Si mi niño no quiere estar, en tu casa, en tu cama, en tu casa, en tu cama, mi hijo No, 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 salió ¡Alcor! 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 ¡Alcor de mi Dios! ¡Alcor de la noche! ¡De tu lado! ¡Eeeeh! ¡No tiene jugado! ¡No tiene jugado! A por ellos, oye, a por ellos, oye, a por ellos, oye, a por ellos, oye. Chicos, a por ellas. Un de menipunto para el equipo de los chicos, indudablemente. Chicas, saltando arriba. Venga, venga, vamos, vamos, dale, dale, toma, toma, venga, venga, dale, 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 toma, toma, dale. Campana sobre campana, y sobre campana una, vas a bañar la ventana, que no se rique en la cura. Bebe, campana que bebe, que no son personas que vuelvan los padres. Chicos, pero miran como bebe, los verdes en el río, pero miran como bebe, los verdes en el río. Bebe, 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 vuelven a beber, los verdes en el río, vuelven a llanar. Un de menipunto para el equipo de... Las chicas, las chicas, las chicas, las chicas, las chicas. Un de menipunto para el equipo de los chicos, las chicas, las chicas, las chicas, las chicas, las chicas, las chicas. Un de menipunto para el equipo de los chicos, las chicas, las chicas, las chicas, las chicas, las chicas, las chicas, las chicas. Un de menipunto para el equipo de los chicos, las chicas, 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 las chicas. Un de menipunto para el equipo de los chicos, las chicas, las chicas, las chicas, las chicas, las chicas. Un de menipunto para el equipo de los chicos, las chicas, las chicas, las chicas, las chicas, las chicas, las chicas. Vamos arriba. Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado Dentro de la luz se les va a preparar, no quiero hablar de la luz, pero estamos... ¡Hay palmas, hay palmas! ¡Venga! ¡Aplausos! ¡Arriba! 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 Quiero tener tu presencia, quiero que des la espada Quiero tener tu presencia, hay que tomarse en serio Quiero tener tu presencia, va a estar de palabras Quiero tener tu presencia, busquemos remedio Quiero tener tu presencia, con visión y coraje Quiero tener tu presencia, sin pensar que el viaje Quiero tener tu presencia, quiero que des la espada Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado ¡Aplausos! 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 ¡ ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!